Ha sido aprobada. El congresista Chejade todavía no llega. Mientras él llega, entonces le solicitaríamos al secretario técnico que haga una breve exposición sobre su ley. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, esta es una propuesta que tiene como objeto proteger a los menores de edad de contenidos pornográficos disponibles en el Internet que pudieran dañar o alterar su libre y sano desarrollo físico y mental, así como su intimidad personal o familiar, estableciendo para ello la obligación a los proveedores de servicios de Internet la instalación de filtros. Crea además una comisión multisectorial que se encargaría de la protección de contenidos pornográficos y que dentro de diversas funciones tendría la de seleccionar aquellos contenidos que deben ser bloqueados por los proveedores y con la finalidad de asegurar a los menores de edad que no estén expuestos indebidamente a estos riesgos contra su salud, su libertad y su integridad para su desarrollo personal. Esta en sí es la propuesta. Debo también informar, señora Presidenta y señoras congresistas, que para la elaboración de este dictamen hemos realizado una mesa de trabajo y una audiencia sobre la propuesta. La mesa de trabajo se realizó el 15 de noviembre del año 2013 en la Sala 5 del edificio Víctor Raúl Laya de la Torre y posteriormente realizamos una audiencia pública en el emisilo Raúl Porras. Concretamente, hemos recibido opiniones de todos los sectores, pero con unas observaciones que han sido canalizadas dentro de la propuesta normativa que hemos hecho, se ha reformulado el texto de manera íntegra y hemos establecido un texto sustitutorio que tiene como fin establecer y fomentar el uso seguro y responsable y productivo de las tecnologías de la información tal y como responde denominarse actualmente. Eso es todo, señora Presidenta. Gracias, Secretario Técnico. Yo quiero señalar el hecho de que efectivamente en esta iniciativa legislativa en un principio se hablaba de alguna manera de prohibir ciertos temas y hubieron algunos cuestionamientos al respecto. Lo que nosotros hemos hecho en el dictamen es, de alguna manera, que el gobierno central a través de sus diferentes instancias empiecen a educar a los niños y a los responsables que tienen que ver con la información que tienen los niños para que de alguna manera puedan advertir sobre los posibles peligros y el mal uso que existe en el Internet, para lo que el Poder Ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, tendrán que dar normas justamente complementarias para el uso seguro y responsable de estas herramientas tecnológicas. En ese sentido, pensando justamente en el interés superior del niño, hay una declaratoria de interés nacional específicamente sobre este tema y que se constituye una comisión especial para que justamente pueda proponer y definir todos estos lineamientos. Yo creo que este es un primer paso importante e interesante para que eduquemos a nuestros niños y a quienes tengan que ver con ellos en el buen uso de estas herramientas tecnológicas. El congresista Chejae no está presente, pero yo creo que queda bastante claro. Yo, si no hay ningún congresista que desea intervenir, iríamos al voto. Los congresistas que estén a favor del dictamen de la comisión, el congresista Tan, López Córdoba, Mendoza, Oceda, Uribe, Anicama y Chacón. Muchas gracias, señoras congresistas. Yo creo que esto demuestra que las mujeres nos podemos poner de acuerdo muy rápidamente, inteligentemente y que todas ponemos muchas ganas en los temas de la Comisión de la Mujer, para lo cual yo les agradezco muchísimo. A las familias adoptivas, al que nos va a encantar escuchar, yo le pido sí que me permita darle el uso de la palabra al congresista Chejade para que pueda hablar sobre su proyecto y luego lo escuchamos y podemos nosotros también hacer preguntas a la doctora. Muchas gracias, doctor Chejade. Su proyecto ya fue aprobado, pero igualmente le damos el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Agradecerles además a todas las colegas congresistas por este apoyo. Efectivamente me siento una espina entre tantas rosas el día de hoy. Soy el único varón, así que les agradezco bastante por este apoyo. Bueno, me refería a los congresistas. Pero quería hacer una breve explicación de la importancia de este proyecto. El año pasado con Cecilia organizamos y de hecho celebramos una audiencia pública acá en el Congreso de la República, en el Porras Barnechea. Además fue un lleno de bandera, digamos. Mañana y parte de la tarde se celebró un día viernes, me acuerdo, en octubre. El año pasado, esta audiencia, en la que se invitó a una serie de especialistas, a una serie de personalidades, desde el mundo de la policía, el mundo de la tecnología, el mundo de la psiquiatría, el mundo de la defensa del menor, del niño, del adolescente, fundamentalmente. Y esto fue importante porque el proyecto de ley que nosotros presentamos es un proyecto en defensa del menor, del menor de edad, especialmente de la niñez, para evitar que se inunde su mundo, su hábitat de pornografía. Nosotros, cuando presentamos el proyecto, en algún momento se confundió, se trató de confundir de que nosotros estábamos tratando de amordazar a ciertos medios de comunicación, que se trataba de amordazar a la libertad de prensa, a la libertad de opinión, y nada más falso. Nosotros, desde que salimos elegidos, no hemos hecho otra cosa que defender la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de expresión, a los medios de comunicación, que son la base y el pilar de toda democracia. Sin embargo, una cosa es la libertad de prensa, y otra cosa es la defensa y la protección del menor de edad. Y partíamos de la base que, de alguna manera, ya había una ley que había comenzado a regir a partir del año 2003, en el cual se proscribían la utilización, a través de filtros de pornografía, en las cabinas telefónicas, en las cabinas de Internet. ¿No es cierto? Partíamos de esa base. Sin embargo, la ley, con los adelantos tecnológicos, ha quedado evidentemente desfasada, absolutamente desfasada. Porque ahora los niños, nuestros hijos, que son los que más aprenden, mucho más rápido que nosotros, porque nosotros somos evidentemente de otra generación, y ellos tienen una rapidez mental, de alguna manera, de aprender todos los adelantos tecnológicos, han aprendido evidentemente a usar artefactos móviles, desde el Blackberry, el smartphone, el iPhone, y otros elementos tecnológicos movibles, los mismos celulares que tienen Internet. Y lamentablemente, la pornografía abunda, y en ese tipo de adelantos tecnológicos no hay ningún tipo de restricción. Los mayores de edad, por supuesto, que podemos ver la pornografía, que querramos, si queremos verlo. No es cierto, no es una, digamos, limitación ni prohibición para los mayores de edad, pero para nuestros niños sí. Y nosotros, dentro de esta audiencia que convocamos en octubre del año pasado con la Comisión de Cecilia, invitamos, por ejemplo, a psiquiatras de la talla del doctor Maestre. Y el doctor Maestre señalaba, con vasta experiencia, que será evidente, pues, que los niños, los jóvenes, los adolescentes, fundamentalmente, en los menores de edad, que acostumbraban a consumir de manera ilimitada, en la Internet, pornografía, eran propensos, fíjense ustedes, eran propensos a cometer ilícitos penales, fundamentalmente de violación, acoso sexual, prostitución, porque veían fundamentalmente a las mujeres como si fueran un objeto. Y al ser objeto, porque eso es lo que se les inculca de alguna manera desde los tres, cuatro, cinco años, con esta difusión, digamos, de pornografía, entonces piensan que al ser objeto pueden ser incluso pasibles de determinadas conductas ilícitas, que para su consumo personal, si no son bien guiados por los padres, pueden llevarlos a cometer actos de violación, seducción, y entre otros. Incluso dentro de la pornografía, ustedes saben que existe hasta varias páginas de zoofilia, es decir, relaciones de personas con animales, lo cual, pues, causa un trastorno mental a nuestros niños. Entonces, el objeto, el objetivo, la causa, el móvil principal, el leitmotiv del proyecto presentado por mi despacho a la Comisión Presidida por Cecilia Chacón, es evidentemente, solamente la protección del menor, la protección de los niños. Muy bien. Entonces, nosotros ideamos, cosa que más o menos ha seguido el predictamen, que agradezco a través de la votación unánime de ustedes, que se ha convertido ya en un dictamen, que existan filtros, filtros desde las compañías proveedoras, para que los niños no puedan ver las páginas pornográficas, y que si los padres desean, de alguna manera, cortar estos filtros, o autorizar, están en todo su derecho, pero con la autorización de los mayores de edad. Muy bien. Y se crea, según el proyecto de ley, una comisión que nosotros lo denominamos coprome, ¿no es cierto? Una comisión encargada de supervisar, de supervisar y evaluar estas páginas web y supervisar las denuncias que pudiesen haber. Esta comisión, además, según nuestro proyecto de ley, iba a estar, digamos, conformada multisectorialmente por la empresa privada, por funcionarios o representantes de la empresa privada, pero también por el Estado, ¿no es cierto? la Defensoría del Pueblo, Indecopi, el Ministerio Público, entre otras entidades, el Estado. Y, cómo no, las empresas privadas, incluyendo las páginas, las páginas proveedoras, como por ejemplo, puede ser Movistar, o podría ser la Telefónica, claro, o las demás páginas, digamos, que difunden alguna de estas, algunos de estos temas, digamos, un poco escabrosos. Muy bien, lo que he notado en el proyecto es que se le encarga a una comisión determinada por un tiempo perentorio, me parece que son 120 o 180 días, si mal no recuerdo, en que se elabore un reglamento, pero además se designen a determinados funcionarios de determinadas entidades. Han habido algunos cambios, por ejemplo, el predictamen, convertido ahora en dictamen, habla de que debería estar la PSM, nos parece bien, y sin embargo se elimina Defensoría del Pueblo Indecopi. Tal vez es la única discrepancia con el dictamen, yo sí creo que debería estar Defensoría del Pueblo para cautelar los intereses justamente por las funciones que tiene la Defensoría del Pueblo de nuestros niños y Indecopi por obvias razones, ¿no es cierto? Si esto no se pudiera hacer, no se pudiera agregar, mi querida Presidenta, si en esto no se pudiese agregar al predictamen, lo discutiríamos en el Pleno, pero si se pudiera hacer a través de la Secretaría Técnica para tomar el acuerdo, sería bueno que Defensoría del Pueblo e Indecopi, que es el órgano encargado justamente de dicha supervisión, pudieran también conformar esta comisión, repito, encargada de supervisar las páginas las páginas pornográficas. Por lo demás, hay un cambio que nos parece saludable para evitar además problemas, en el sentido de que nosotros proponíamos, obligábamos a las compañías proveedoras que existe el filtro como una obligación. Entiendo que el proyecto, perdón, el predictamen o el dictamen ya aprobado el día de hoy, no lo obliga, sino que más bien faculta, digamos, a las compañías proveedoras que de alguna manera informen, ahí sí hay una obligación, a los usuarios para que estos de alguna manera inserten ciertos filtros para proteger a los menores, a los niños del Perú. Son, digamos, algunas modificaciones saludables, sí o que rogaría a mi querida amiga nuestra presidenta Cecilia Chacón si pudiéramos volver en ese extremo en la fórmula de que la comisión también hay un representante de Defensoría y de Indecopi por obvias razones. Los demás, estoy de acuerdo, repito, este es un proyecto para defender a los niños, a nuestros niños que no pueden estar indefensos dado los tratados internacionales, resoluciones de las Naciones Unidas, los convenios internacionales que defienden a los menores de edad y a los niños de las páginas pornográficas que repito, según las conclusiones que han habido de las audiencias, de la audiencia realizada acá en el Congreso de la República por diversos especialistas, entre ellos, entre ellos, porque han habido varios, el doctor Fernando Maestre, este consumo indiscriminado por parte del menor de páginas pornográficas en la evolución formativa del menor hace que estos puedan, y hay una estadística de promedio, cometer actos ilícitos fundamentalmente de violaciones cuando cumplan mayoría de edad, seducciones o acoso sexual contra las mujeres. Y para evitar esta distorsión mental en favor de la protección del menor y para apoyar, porque se ha dicho también a contramano de nuestro proyecto que para eso están los padres, que para eso los padres están en la obligación de proteger, criar y educar a los hijos, pero hay que decir también que los padres muchas veces no se dan abasto de criar a los menores porque salen a trabajar, porque tienen una serie de dificultades en manejarlos directamente a los menores y hay otros que tienen empleadas del hogar que con mucha dedicación podrán formar a nuestros hijos pero que no pueden reemplazar en lo absoluto a la labor dedicada de un padre que muchas veces padre y madre el día de hoy salen a trabajar y descuidan a sus hijos y no están atentos al consumo indiscriminado que puedan tener de artefactos tecnológicos móviles para consumir pornografía y mañana más tarde como dijo el doctor maestre entre otros analistas que vinieron acá a esta audiencia poder evitar actos ilícitos y que nuestros niños finalmente puedan ser educados de la mejor manera por eso yo les agradezco agradezco profundamente a Cecilia por la colaboración por el apoyo y por priorizar nuestro proyecto el día de hoy a todos los miembros de la comisión de la mujer y familia justamente por haber apoyado este proyecto que repito va a favorecer a los niños del Perú a los menores de edad y ojalá prontamente el presidente del congreso pueda ponerlo a debate muchas gracias Cecilia muchas gracias presidente gracias congresista definitivamente creo que no habría ningún problema de ninguno de los miembros de la comisión que en el pleno porque ya hemos votado y habría que pedir reconsideración etcétera etcétera se solicite que se incluyan a la defensoría del pueblo y de copi y yo creo que ninguno de los miembros de la comisión se va a poner en ese sentido y efectivamente aquí lo que hay es obligar a las proveedoras del servicio de internet a que informen de manera obligatoria antes de establecer una relación contractual con el usario la posibilidad de poner filtros y si estos filtros son de manera gratuita o efectivamente hay que pagar por ellos pero tienen la obligación de informarle a los padres de familia sobre estos filtros porque muchas veces el padre no sabe ni siquiera que existen por lo tanto creo que es un paso bastante grande nos hemos puesto hemos consensuado justamente este texto para que luego pueda fácilmente ser aprobado en el pleno le agradecemos mucho con el cita Chejade para que vea que aquí rápidamente se pueden aprobar los proyectos gracias